Hola, hola, miren, vamos a hacer aquí unos huevitos rancheros, miren, voy a picar lo que es el jitomate, tengo tres jitomates, los chiles serranos y una cebollita cambra, ahí miren, aquí las tengo. Vamos a empezar a picar por el jitomate para ponerlo a freer. Y ahorita nos vamos a hacer unos huevitos rancheros, van a ver bien ricos. Para desayunar, mamá. Voy a tratar de picarlo chiquito para que se quise bien bonito, miren. Ya tengo la cazuela lista, pero no la he prendido porque, pues primero voy a picar mi verdurita. Para hacernos un rico desayuno, miren, lo estoy tratando de picar chiquito para que se quise bien bonito. Y así lo voy a ir picando todo, ok. Pues miren, aquí estoy picando todo. Yo piqué la cebolla con el tallo también, porque era una cebollita cambrai. Aquí estoy picando lo que es el chile serrano. Chilito que lleva dos, para que salgan enchilositos, enchilositos. Ok, miren, vamos a agregarle nuestro aceitito a nuestra cazuela para empezar a guisar lo que es el jitomate. Aquí está, hay que ponerle poquito aceite nada más. Miren. Pocamos los huevitos rancheritos, miren. Miren esto que rico me quedó. Vamos a guisarlo así. Este ya sería bien guisadito para empezar a preparar nuestros huevitos, miren. Ahora le voy a picar otra cebollita, miren. Otra cebollita cambrai, para que ya no. Solo le voy a picar lo que es de aquí para arriba. Este ya no, ya va mucho verde. Y un poquito de cebolla. También si quieren poder coser el jitomate o guisarlo así, yo lo quiero guisarlo. Vamos a dejarlo que se guise bien, bien guisadito. Le vamos a agregar justo al este aire. Vamos a agregar un poquito de pimienta. Y vamos a dejarlo freer por un ratito para que nos quede bien, bien guisadito, ok. Pues miren nuestro, nuestro verdurita ya está guisadita. Aquí estoy calentando unos frijolitos que tengo guisados. Estos ya los tenía guisados, se los fue calentando. Vamos a dejarlo que se calienten bien, a fuego bajito. Ya tenemos el agua calentando con cafecito. Este ya está, miren que rico me quedó. Miren nomás esto. Miren la salsita. A ver, ahorita. Ok, ahora vamos a poner la cazuelita. Vamos a guisar, a dorar lo que es la tortilla. Ok. Sí, la vamos a dorar bien, bien doradita para hacer nuestros huevitos. Vamos a poner un poco de aceite para dorar las tortillas. Miren, en un ratito se hace esto, es bien rápido y bien sabroso. Miren, tengo las tortillas, que voy a usar tortilla regular. Miren, ya voy a empezar a dorar lo que es la tortilla. Hay que dejarlas aquí bien, viendo la de cada una, a ver ahorita. Vamos a dejar que quede como una tostadita, eh. Para a la hora de agarrar la tortilla nos quede como tostada. Vamos a dejar que se escurra, que se escurra todo el aceite. Vamos a poner dos para más rápido. Miren, los tres colitos ya están bien calientitos. Vamos a dejarla bien doradita. Bueno, miren, ya terminé de dorar mis tortillitas. Ahora vamos a echar los huevitos. Vamos a dejar los secos en nuestros huevitos. Vamos a agregarle su salecita. Poquita. Y yo le agrego siempre también a esto, poquita pimienta. Miren. Esto es al gusto, esto es opcional. No uso que yo le ponga. A ver si es que quiere poner. Pero quedan bien buenos con la pimienta, eh. Y así. Vamos a dejar los que se guisen un poquito para empezar a preparar nuestro. Miren, va bien. Aguizadito, ya está bien listo aquí. Bien calientito. Bien sabroso. Desayuno. Yo les voy a dar vueltas porque no me gusta tanto que me queden cruditos. Pero si les gustan crudos, pues ahora les voy a dar. Que se cocinen un poquito. Mientras vamos a ir agregándole a las tortillas. Yo les voy a poner tantos frijoles. Miren. Ay no me. Los frijolillos. Así. Le ponemos un poquito abajo. Ay que rico. A mí siempre se me hace agua la boca. Miren así. Ahorita vamos a ponerle el huevillo. Ok. Miren nuestro huevito ya estuvo. Vamos a terminar con nuestros huevitos rancheros. Miren. Bien sabrosos que nos han quedado. Vamos a mover esto. Miren. Aquí vamos a ponerle esta. Vamos a echarle su salsita. Miren nomás. Ya si le quieren poner mucha pues. Esta está bien enchilosita. Está bien buena. Esta salsita. Miren. Ahí están. Estos son nuestros huevos rancheros. Que preparamos nosotros aquí. Y miren como me han quedado mis huevitos. Mi desayuno. Y luego miren con mi tacita de café. Pues. Ahí está. Miren así nos ha quedado nuestro desayuno. Miren. Espero y les guste. Lo preparen. Miren que rico y delicioso. Bueno es todo por ahora. Saludos. Bendiciones. Bye.